Y aquí estamos chavales, en otro vídeo. Estos últimos días me habéis preguntado otra vez por mi edad y os diré que mi cuerpo va camino de los 41, 17 de enero de 2018. Y sí, estos últimos 4 o 5 años se nota el paso del tiempo sobre el deterioro del organismo. Este será un vídeo un poquito sobre mí. A veces las cosas fallan y no puedes cumplir los objetivos que te has marcado, pero absolutamente todo lo que nos rodea guarda siempre más información de la que parece. Solo hay que concentrarse y ver más allá. Como esa barca es a esa, vamos a echarle un ojo de cerca, creo que me valdrá. Esta abandonada barca conserva aún su ancla. Nos hemos adelantado a los recuperatas. A pesar de su estado, las líneas de amarre y muertos siguen realizando su función. Este tipo de embarcación de fondo plano y sin quilla, fabricada en madera de pino, es típica gallega, en especial de las rías de Vigo y Pontevedra. La razón, los fondos rocosos de las amplias rías. Hasta las narices de la vida me he largado de casa 48 horas para visitar 4 sitios. Estamos 48 horas sin dormir. Esta es la mañana del día 2. 300 kilómetros en un coche sin freno principal y con dinero solo para el combustible y una botella de agua. Ayer a las 2 de la mañana, muerto de calor en Santiago, y después de intentar beber en los aspersores públicos, conseguí 350 euros pidiendo para acabar comprando en el 24 horas una botella de agua y una botella de casnaranja. Me encuentro en carril frente a la isla de Cortegada y este sería de ese metraje que nunca veis. Me he quemado la nariz de tanto sol. Bueno, esto forma parte de una preexploración desde que localicé un proyecto antiguo e inédito para emplazar un hospital militar en esta pequeña isla y sabiendo que en tiempo hubo un lazareto, un hospital con ciertas condiciones de aislamiento para enfermedades infecciosas, etc. El tema era cómo llegar sin medios o con medios mínimos. Gastarme 30 euros para alquilar un kayak escapa de mis posibilidades. Así que la idea era simplemente cruzarlo. Parece fácil cruzas con la marea baja y si está un poquito alta vas nadando. O sea, voy con ella baja, luego sube, me vengo nadando. Pero el paisano me informa de que bueno, la cosa es un poquito más complicada. Tengo que tener cuidado con cientos de hierros que hay clavados sobre el fondo. Ya que voy descalzo y no tengo ropa de aguas que me dé cierta protección. Y esto es con lo que nos encontraremos. Hierros puestos a muy mala hostia. Aquí aún no tenía idea de su uso. Eso lo veremos al final, cuando lo descubra tras volver. Ahora, aprovechando que tendremos un rato en verificar el cruce, voy a dejar mis impresiones sobre tres cosas recurrentes como consejos que me habéis dado algunos. Críticas constructivas, respuestas constructivas. Una, que estoy gordo, efectivamente tengo algo de flotador. Pero no mucho si tenéis en cuenta mi edad y mi nivel de ejercicio, que es mínimo. El segundo, que debería mazarme un poco. Que eso vende, la respuesta es la misma. Por limitaciones de salud, no puedo permitirme recuperar la musculatura que antes tenía. Y la tercera, que debería depilarme, porque es sucio tener pelo y antihigiénico. Una cosa es el canon de belleza actual, el modelo. Y otra es la fisiología. En los años 80, fumar era super guay. Se vendían los anuncios y así era asimilado. Fumar te hace interesante. Fumar, la gente exitosa fuma. Los más media controlando la sociedad. Por ejemplo, hace unos años, llevar barba era cosa de gente mayor. Hasta que la maquinaria lo hizo moda. Canon de belleza, corriente de replicación social. Nada más. El vello tiene funciones importantes. Es más, yo posiblemente hubiera muerto sin él. Hace unos años bajo el mar y en condiciones de ahogamiento ya sin aire, la piel dormida, sin casi visión, lo único que me seguía dando datos de mi posición bajo el agua, era mi vello. Notando los pasos de las olas y corrientes, sabiendo entonces cuál era mi espalda y cuál era mi pecho. Las turbulencias bajo el agua eran tremendas. De darte vueltas y vueltas y vueltas. Sin mi vello, hubiera cruzado la diferencia entre vivo y muerto, sin duda. Aparte de percibir cambios dinámicos en el entorno, fluidos, aire, etc., tiene funciones de regulación térmica. En la zona del folículo se libera sudor. Y como sabemos, el líquido es un estupendo medio para eliminar calor procedente de las estructuras y los procesos orgánicos. Igualmente, mejora la higiene y protección sobre la piel en general y en zonas de fricción extra, como por ejemplo los sobacos o en la zona púdica. Depilaciones en exceso aumentan el número de infecciones, así como las posibilidades de contagio o transmisión de enfermedades venéreas. Con respecto a esto, hay muchos tabús. No, no, como es la norma, como es lo tal, pues eso es lo bueno. No, macho, no. Aparte de esa ayuda de mantenimiento exterior del resto de la piel, tienen su propio sistema de limpieza. Sistema de limpieza que funciona con grasa, con sebo. Sebo que no queda en tu cuerpo, que es eliminado. Y esa piel circundante le viene bien. Luego la gente compra 200.000 productos para echárselos. Pero coño, si algunos los llevas de serie. Sacamos el pelo, luego nuestra piel se reseca y entonces echamos potingues para aumentar la hidratación y la lubricación de la piel. Sinceramente, asociar pelo a suciedad es como aquel que no se ducha, pero luego tira de colonia. El pelo no es sucio. Lo que es sucio es no tener cierta higiene. Aunque en los medios se alimenta la imagen de sucio, de trogolodita, de macho antiguo, contraponiendo la imagen sin vello de la persona moderna y sexy. Es solo una mera proyección social de una imagen, del canon. Y alguien dirá, ya, pero sudas menos, así que estarás más limpio. Eso es lógica directa. La sudoración forma parte también del sistema de eliminación de toxinas. Si la reduces, si pierde eficacia, esas toxinas son eliminadas, pero sobrecargando otros sistemas y órganos, riñones, hígado, etc. Que acaban eliminando unos desechos que deberían haber sido eliminados a través de los folículos pilosos. Bueno, ya me estoy liando, ya me estoy liando. Luego tengo los pelos que me corresponden a mi cuerpo, edad y genética. Podrán no ser estéticos, pero se quedan donde están. Una cosa es que me saca alguno de las cejas que me crecen más por la edad, una cosa así puntual, y otra es que me digas, deberías depilarte todo y mazarte. Yo soy yo y no un producto. Así que se va a quedar todo como está. Y después de este alegato en defensa del pelo oprimido, solo diré, ¡Vivan los pezones libres! ¡Freedom Nipples! Un rato después hemos vuelto a The Isla. Soy Desmond Hume Penny. Con la marea subiendo, tenemos poco tiempo. Vamos a ver qué encontramos cerca. Y nos volvemos ya, ¿eh? Y nos encontramos un poste de hormigón, el típico poste de la luz de los años 80-90. Vamos a ver la base. Está seccionado, fue liquidado por renovación y aún tiene la placa de identificación. Pertenece a UNESA, la Agrupación Española de Eléctricas. Fabricado en 1994, el HV quiere decir que es de hormigón armado vibrado. El típico poste barato para líneas eléctricas o telefónicas. Y pesa casi una tonelada. ¿Qué haría aquí? Vamos a ver de cerca el árbol muerto de ahí, que a mí siempre me flipan un montón. ¡Uy! La marea está subiendo fuertemente. Y allí hay otro poste. Es la isla de los postes. Aislan, porque no sé cómo se dice poste. Postation. Otro poste en el suelo. Está todo lleno de basura, cortapiés, cristales. Es lo que me faltaba. Bueno, vamos a ver este. Este tiene rota la parte superior. Hay un poco del herraje. Una isla rodeada de postes solo tiene una explicación. Ría de Arosa, Droja o... Los postes están para iluminar de noche la zona de marisqueo y entre otras cosas a los furtivos. Y echando un vistazo en la base también lo liquidaron. Bueno, hay restos de estructuras curiosas en línea. Debería de controlar dos mareas y venirme en una baja y volverme en una alta. Digo, y venirme en una baja y largarme en otra baja. La verdad que la isla parece bastante frondosa. Va a llevar unas cuantas horas igual explorarla. Otro día. Así que vámonos ya. Hasta aquí donde iba todo bien. Bueno, pasamos bien. Pero a la hora de volver he tenido un gran problema. El regreso no puede coincidir con la posición del sol enfrentada. Me impide ver los hierros bajo la capa de agua. Y aún encima, no sé la razón, pero el agua está turbia. No veo nada de nada. Mierda. La marea ha subido más. Y finalmente decido hacer un tramo a nado. Despacito. Que no quiero tener un contacto fuerte con ningún hierro. Boca abajo, ¿no? A ver si voy a darme en el rabo. Todo en la vida me acaba dando en el rabo. Ahí no se ve nada. Y acabo de tocar una barra de helado en un pie. No puedo casi usar los pies. Porque el patadón puede ser criminal. Así que prácticamente me doy la espalda. La bajo un poco. Levanto el culo. Tampoco me quiero dar en el culo. Cero contactos. Y tendré que cruzar a baja velocidad. Ya que no voy a ver lo que hay. Voy a ciegas. A la suerte. A medio camino la corriente me lleva. Y acabo de tener un contacto en el costado. Me he rascado. Y un rato después otro toque en un talón de un pie. De lado. O sea, casi. Casi le damos. Tienes ese momento de situación de incertidumbre. He tocado uno con la mano. Gira un poco a la izquierda. Si os fijáis, voy haciendo un zig zag. Pero ha sido porque he tenido varios contactos. Y seguiremos solo con el uso de manos y espalda para prepararme antiimpactos. Ya fuera de peligro. El regreso se saldó con dos rascazos. Mirad las trampas que esconden estas aguas. Han pinchado cualquier cosa. Esto debería de estar homologado. Pues nada. Dos rascacitos. El flotador delantero no flota. Llegamos a tierra, chavales. Me desinfecto las heridas. Y lo importante es que safe la mayoría de daños. Y así son muchas veces las exploraciones a sitios nuevos que no conoces. ¿Veis? Justo acabo de tropezar. El sitio es curioso y la isla igual nos depara alguna sorpresa. Más vestigios que otra cosa, pero un chulo entorno natural y algo virgen. Recupero mi abandonado calzado y... Pitando para el coche. A resolver el enigma de los palos. Si es que aún no lo habéis hecho. Con lo tiquismiquis que soy, antes me limpiaré los pies de lodos y arenitas. Bien, allí tenemos una tía mariscando. El capazo lo lleva atado a ella. El producto va de la ría al control de calidad, al etiquetado y luego a las lonjas. Esos palos enanos no aguantan nada. Ni los grandes valdrán para amarrar las barcas. La respuesta la tenemos en el parcelado de la superficie. Recordemos las estructuras que me llamaron un segundo la atención en la isla. Toda la masa acuosa está parcelada. Cada parcela tiene dueño y usan los dichosos hierros para marcar su territorio. Menos una que les arranqué en la ida. No sabía qué era. En el momento me pareció un hierro muy chungo y dije, ala, ese hierro a ver si se va a chuzar alguien, un niño o algo. Vamos a sacarlo. Y en el mini urbes de mañana, sí, mañana, vamos a visitar uno de los bares de carretera más conocidos de Pontevedra, ayuntamiento de Barro, donde os contaré la primera vez que lo vi. Gracias por ver, comentar sobre todo mis pelos o lo que os plazca. Me vendría bien algo de brazo para elevar mi peso mucho mejor. Pero hasta mañana, suscriptores y suscriptoras. Y lo importante es que os encontréis bien de salud y sentirse a gusto con vosotros mismos. Aunque por edad o fisionomía no se encaje con el canon de belleza. Cuidarse y estar en forma nunca viene más, al igual que no machacar a los demás por ello. Yo no soy canon, soy calavera. Calavera, y vosotros, mi único billete para escapar del infierno. Pero el calavera, out. Rest in pieces.